Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El video del día de hoy va a ser algo super clave para todos aquellos que les interesa hacer flips. Así es, este video me lo habían pedido muchísimo y el día de hoy se los traigo, ¿vale? Cómo hacerle flips prácticamente a lo que van a leer a continuación y también tenemos ciertos apartados específicos que les iré explicando dentro de cada tipo de flip, ¿vale? Ustedes van a ir viendo a continuación lo siguiente. Primero que nada, ¿cómo hacerle flips a los jugadores que estén en promo activa? Es decir, por ejemplo, actualmente se encuentran en promo los fantasy 2. ¿Cómo le podrías hacer flip a unas cartas que están activamente en sobres, no? Número 2, flips de promos pasadas. ¿Esto qué quiere decir? Flips que tienes que hacer, evidentemente, cuando ya tienes en algún pasado las promos ya actualizadas. Por ejemplo, los food fantasy número 1, los food verdes, los headliners, etcétera, etcétera, etcétera. Jugadores de promos pasadas. Flips por SBCs, flips por pánico y, bueno, un flip que no agregue también del que ustedes se deben de enterar es hacerle flips a cartas que son cartas live, ¿vale? Esto es algo que ustedes tienen que ponerle atención. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de las cartas live en este preciso momento con los food fantasy. Entonces, esto le tienen que poner mucha atención para que ustedes le vayan entendiendo bastante bien. Así que, sin más, vámonos directamente con el primer tema. ¿Cómo hacerle flip a los jugadores que están en promo activa? Esto es bien sencillo y quiero que ustedes lo entiendan de la siguiente manera, ¿vale? Normalmente, los jugadores que están en promo activa, por ejemplo, actualmente, el equipo que tenemos activo es food fantasy 2, son cartas que tienden a tener sus puntos mínimos y rebotar en cierto momento. Esto dependerá totalmente del estado del mercado. Si tú sabes que el mercado está llegando en un punto alto a la apertura de esta promo, tú sabes que en cierto punto estas cartas van a ser más baratas que anteriores cartas. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Bueno, tú tienes este equipo y lo que tú puedes hacer, primer método de flip dentro de promo activa, es a la segunda o tercera hora de ronda de sobres comprar la carta porque en la noche te va a subir. Este es el flip más riesgoso y el que yo no les recomiendo hacer, ¿vale? Pero es un método de flip que a mucha gente le gusta y es para arriesgados, tal cual. Te voy a dar el ejemplo sencillo. Anthony Martial, por ejemplo, sale la promo y te sale que Anthony Martial cuesta 1.200.000, que fue en lo que salió más o menos, no me acuerdo muy bien, pero bueno, calculándole al tanteo, 1.200.000 salió Anthony Martial, ¿no? ¿Qué pasa con Anthony Martial? Que sale primera ronda de sobres y la carta baja, segunda ronda de sobres y la carta baja, tercera ronda de sobres y la carta vuelve a bajar. ¿Qué pasaría a continuación? Cuarta ronda de sobres y la carta ya no baja. ¿Por qué la carta ya no baja en la cuarta ronda de sobres? ¿Por qué la gente ya se está preparando para irse a descansar? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros que estamos en la TAM, estamos compitiendo con el mercado de Europa. Pero Europa, la cuarta o quinta ronda de sobres, ellos ya están casi entrando a cama. Para ellos la hora de contenido es a las 7 y prácticamente la cuarta ronda de sobres sería por ahí de las 11 de la noche. Normalmente en Europa tenemos a la gente que tiende a irse temprano a la cama y pues evidentemente ya no tienen la misma demanda y tampoco la misma oferta los packs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente las cartas tienden a subir un poquito más. Ahora, tenemos ventanas de... Pues sí, como tal, ventanas de venta, ¿vale? Ventanas de venta pueden ser dos y son las siguientes. Normalmente la que yo más recomiendo es cuando despierta Europa, que es cuando Europa está literalmente despertando y tú le vendes a ellos. La hora exacta es, si tú eres de Europa y estás viendo este video, cuando tú te despiertas normalmente y empiezas a jugar, es calculándole 10-11 de la mañana. Para nosotros en la TAM sería más o menos de 3 a 4 de la mañana que estaríamos vendiendo los flips de una forma más efectiva. Para mí son las maneras más efectivas donde puedes sacar el mayor beneficio en ese tipo de horarios. Ahora, tenemos otra ventana en el día. ¿Cuál es esa otra ventana en el día? Cuando los de Europa empiezan a entrar a dormir y acaban las rondas de sobres, las cartas empiezan a subir poco a poco porque obviamente la gente empieza a obtener la demanda de ya no están en packs, ahora vamos a comprar jugadores. Esa es tu segunda ventana de compra, ¿vale? No te lo puedo enseñar porque no estamos en día sábado para enseñarte el gráfico del día viernes. Si te vienes para acá, te sale el día lunes, entonces no se puede notar porque no tengo el gráfico aquí textualmente. Pero lo que tú vas a notar es esa subida gradual. Ahora, el día de hacer re-flip a las cartas que están activas en viernes es el más arriesgado. Yo no te recomiendo que le hagas flip a estas cartas el día viernes. El día viernes lo que normalmente se recomiendan es el tema 2. Los flips de la promo pasada, que ahorita voy a tocar ese tema, pero bueno, lo que quiero que entiendas es que para hacer los flips de la promo activa siempre hay un día. ¿Cuál es ese día? Normalmente tiende a ser el último día que la gente abre muchos packs, que es entre sábado noche, pre-recompensas de Squad Battles, el domingo y a veces los días lunes. Normalmente los lunes tiende a ser un poco nada más el rezago del día domingo y lo fuerte en bajón es sábado para domingo y todo el domingo es normalmente un día razonable de compra. Ustedes lo pueden ver perfectamente en ese tipo de cartas, que son las Food Fantasy 2, porque ustedes van a notar que las cartas que son más interesantes son cartas que sí en ese punto bajaron y después rebotaron. Ahora, nosotros nos podemos ir a Food Fantasy 1 y en Food Fantasy 1 tuvimos un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque nosotros no esperábamos la cantidad de rondas que venían en Food Fantasy 1, cosa que sí esperábamos en Food Fantasy 2 y Food Fantasy 2 se comportó exactamente igual que promos anteriores. Punto mínimo días de fin de semana, que son último día de apertura en rondas de sobres que EA mete constantes de grandes sobres, que son los días domingos más acumulados de recompensas de Food Champions y Squad Battles. Entonces, sábado por la noche o madrugada para la TAM y domingo por la mañana para todos los de Europa es el punto más bajo. Se los puedo enseñar con cualquier carta. Por ejemplo, si yo me voy a Food Fantasy 1 y me voy a Jelson Martins, ustedes van a ver que una carta como Jelson Martins estuvo bajando toda su semana y se mantuvo estable. Es una carta meta, a final de cuentas. Pero tú te vas a una carta que no es tan meta, por ejemplo, un Rusalan, como le dicen por ahí, un Rusillón. Y es una carta que no paró de bajar hasta que, pues sí, fue su última apertura de sobres que fue día miércoles en recompensas de Division Rivals. Esta fue porque no tuvimos nosotros el control de cuánto iba a estar bajando la carta. Ahora, ustedes tienen un punto interesante aquí. Normalmente los domingos, si te interesa hacer Reflip, tú compras el domingo y si te gusta el Profit para el lunes, tú puedes vender el lunes. Todas las cartas el lunes suben. Ahora, si te gusta demasiado el Profit y deseas aguantar que pueda bajar martes o miércoles la carta, lo puedes aguantar porque cuando deje estar en sobres la carta va a subir más. Esta carta, por ejemplo, para el día domingo estaba en 130. La gente que estaba comprando en 130, para el día lunes la pudieron vender con un Profit de 10K. Pero si se aguantaron, hasta el miércoles la carta bajó hasta 121. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú compraste el domingo a 130 y para el día miércoles la carta estaba a 120K. Tú le estabas perdiendo 10K a cada rusillón que hayas comprado. Pero, si eres inteligente, sabes que cuando deja de estar en sobres, una carta como estas tiende a subir. Entonces, esta carta, evidentemente, después de 120, deja de salir en sobres jueves y viernes. ¿Esto qué quiere decir? Que es una carta que va a empezar a obtener demanda. Recuerda que para hacer flips tienes que acercarte sí o sí a las cartas que son más interesantes o más usables. No te vayas a ponerle a hacer flip. Aún, por ejemplo, te vienes aquí y no te vayas a intentar ponerle a hacer flip un odrio sola. Por ejemplo. Entonces, te vas a cartas más interesantes que tú sabes que sí van a tener demanda. Esta carta estaba a 120 y tú puedes ver perfectamente que rebotó hasta 160 cuando ya no estaba en sobres para el día lunes, día de ayer. Este video lo estoy grabando el día martes. Para quien tenga la duda. Ahora, esto ya queda claro. Esto ya se entiende. ¿Qué vamos a hablar a continuación? Esto es bien sencillo. Ya entendieron cómo se le puede hacer flip a los de las cartas promo. Te lo repito si no lo entendiste. Compras en domingo y lo vendes cuando no estén sobres. Ese es el flip más sencillo. Ahora, si tú eres alguien que tiene como tal una lógica distinta o cambiada en la que te quieres esperar hasta los miércoles o jueves para hacer flip, no es mal momento. Pero lo que te va a pasar probablemente es lo que pueda pasarte con lo que pasó en Food Fantasy 2 que es como actúa el mercado normalmente. Que las cartas el domingo sean más baratas, el miércoles estén un poco más caras, puedas comprar aún así. Pero el interesante de su vida es cuando ya no estén sobres. Y te voy a enseñar el Fantasy 2, ¿vale? El Food Fantasy número 2 que lo ven aquí en pantalla. Le está pasando precisamente esto y te lo voy a enseñar con una carta tan interesante como lo puede ser Sisoko, por ejemplo. Sisoko me gusta. Sisoko es una carta que si ustedes se ponen a ver aquí las cartas está por 474. ¿Qué pasó con esta promo? Bueno, la promo de Food Fantasy 2 ya la gente esperaba las cantidades de rondas de sobres que venían en Food Fantasy 2 porque ya supimos qué pasó en Food Fantasy 1. Entonces, como ya supimos qué pasó la primera tanda, la segunda tanda ya entendemos del mercado y sabemos que se puede comportar diferente por la demanda de gente. ¿Qué pasa? Que esta promo sí o sí se tenía que haber comprado el día domingo. ¿Por qué razón el día domingo? Porque ya la gente había entendido cómo se comportaba la semana anterior y cómo iba a actuar esta semana el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que las cartas iban a rebotar. Y tú lo puedes ver perfectamente con Sisoko. Si te pones a ver el precio de Sisoko, está por 474.000 aquí. Le voy a bajar un poquito para que vean bien el gráfico. 474.000 aquí, 400.000 aquí prácticamente y 450 por acá. Ahora, tú échale un ojo al gráfico y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. La gente entendió que ya la promo anterior se comportó de cierta forma. Esta promo tendría que comportarse como promos anteriores. Y aquí lo vas a ver. Día domingo, carta por 411.000 en PlayStation. Es decir, que para el día miércoles, día martes miércoles, ya subió 60K, ¿vale? El día de hoy estamos martes miércoles cuando yo estoy grabando este video, ¿vale? Estamos entrando a miércoles. Acá tenemos el día domingo que el día domingo para Xbox estaba en 363 y para acá está a 400K. Y tenemos por acá a 413 en PC y ya está por las 450, 55, ¿vale? Tanteándole ahí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? No solo que tú estás viendo un punto gráfico en este apartado de cierto precio. No. Este punto de aquí que tú ves es el promedio diario. Tú pudiste ver que si soco el mismo domingo estuvo a 430 y también a 390. Si tú comprabas a 390, prácticamente estarías sacándole 90.000 monedas a esta carta sin contar el tax que serían 70.000 monedas después de tax aproximadamente. Esto es algo que ustedes tienen que contemplar. ¿Por qué razón? Casi todas las promos actúan de esta manera. Si se van a Food Verde 2, ustedes van a ver más o menos un comportamiento parecido a este que es punto mínimo domingo y rebote. Miren, aquí tenemos las cartas que tienen punto mínimo el día domingo y después tienden a rebotar un poquito. Las cartas tienden a rebotar un poquito y después vuelven a bajar como les decía. Las cartas que bajan para el día miércoles rebotan cuando dejan de salir en sobres. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lo compras en este domingo no pasa nada. Te puedes esperar porque después te va a volver a subir. ¿Pero qué pasa con esto? Esto es muy dependiente de la demanda y efectividad de las cartas. Entre más demanda y efectividad tengan las cartas es como mejor te van a funcionar a ti. Lo que yo normalmente te puedo recomendar es que vayas siguiendo la carta constantemente. En cuanto veas que la carta se está extinguiendo y está subiendo de precio cómprate una. A lo mejor lo ves dentro de un rato por 5k más barato y después de un día lo ves 40k más caro. Ahí sacaste tu profit. ¿Vale? Ahora, todo flip implica un riesgo y esto lo tienen que entender. No todos los flips les van a salir bien y el flip es el tradeo más arriesgado. El que a muchos les gusta porque les da más beneficios en una sola carta. Tú compras una carta de 500k la vendes en 600k y te llevas 70k de profit. Tal cual como eso. O te compras 20 cartas de 100k le sacas 5k cada carta y ya te sacaste 100.000 monedas por darte un ejemplo. Entonces es ahí donde tú tienes que echar el ojo prácticamente ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque normalmente todas las cartas se comportan de distinta manera. Puedes ver un paqueta por ejemplo y un paqueta es una carta que se ha mantenido estable sin posibilidad de hacerle tanto flip como tú quisieses. Si te das cuenta la carta llegó a su punto mínimo día miércoles y estaba 790.000. La carta rebotó mínimo 30k 40k ahorita está prácticamente 70k por encima. ¿Por qué razón? Porque paqueta a final de cuentas aparte de ser una carta meta es una carta irreemplazable es una carta que tiene 5 y 5 entonces son ventajas que tienen cartas de este estilo pero si tú te vas a ver un tipo Ayan por ejemplo o un Alan como le dicen a ustedes yo le digo Ayan porque pues YOLO es una carta que no ha parado de bajar. Si tú te vas a la carta de Alan la carta el día domingo estuvo en su punto mínimo 761 y para el día miércoles que es cuando yo le estoy diciendo rebotó la carta costaba 800k o sea la carta subió más o menos 50k y ¿qué pasa? deja de salir en sobre si esta carta empieza a bajar ¿por qué empieza a bajar? porque tiene mucha competencia número 1 en la Premier y número 2 la gente no le estaba demandando tanto tú tienes que normalmente ponerle mucho ojo a la demanda que tienen las cartas para hacer flips ¿vale? esto lo tienen que tener bien pendiente ¿por qué razón? ya que entendieron cómo hacerle flips a los de la promo activa te vas a los de la promo pasada y vas a aplicar el mismo método de análisis para selección de jugadores en la demanda de jugadores anteriores ¿esto qué quiere decir? los jugadores que se ven más afectados por ser más ofertados en packs son los que tienen a bajar más y al mismo tiempo son cartas que les puedes hacer muy buen flip y te lo voy a poner por ejemplo con Sánchez ¿vale? Davinson Sánchez Davinson Sánchez es una carta que tiene alta demanda la gente la quiere mucho porque hay muy poco central usable dentro de la Premier a tan buen precio si tú te metes a Davinson Sánchez es una carta que está a 200k casi cualquier persona puede tradear con él y comprarlo y venderlo y usarlo y de todo entonces tú ves la carta y es una carta que no ha parado de subir ¿por qué razón es una carta que no ha parado de subir? bueno es una carta interesante es una carta que tiene 5 skills en defensa que a la gente rara le gusta esto y bueno es una carta que evidentemente tiene demanda al ser una carta que tiene demanda tú inmediatamente sabes que es una carta que puedes hacerle flip así de sencillo si es una carta que tiene demanda es una carta que le puedes hacer flip ¿por qué te estoy enseñando a Davinson Sánchez? porque es una carta promo pasada ¿y qué pasa con las cartas promo pasada? ¿cómo se tradea con cartas de promos pasadas? esto es bien sencillo para tradear con cartas de promos pasadas solamente tienes que comprar en días de pánico este tipo de cartas ahora puedes tradear con ellas todos los días pero tienes que conocer el mercado sin ningún problema lo puedes hacer y te voy a enseñar ahorita el cómo ¿vale? tú tienes por aquí la gráfica del día de hoy la del día de hoy no sirve porque apenas empezó el día pero tú puedes ver el día de ayer y tú puedes entender los puntos mínimos y máximos de la carta por ejemplo la carta tuvo un mínimo de 191 por ahí de las 2 de la mañana de Reino Unido y después la carta subió hasta 204 así es la carta rebotó prácticamente 15k les voy a poner solo el gráfico de play que al final de cuentas ustedes lo van entendiendo o interpretando de la misma forma en su consola si puedo hacerlo con la Xbox es exactamente lo mismo tú ves el punto mínimo de 191 en Xbox y de repente ves que sube a 211 subió 20k entonces tú puedes estar actuando con esas fluctuaciones y de ahí sacas los flips ¿por qué razón? el tag de una carta de 200k son 10k y si te la compraste a 190 y la vendiste a 210 sacaste 10 mil por carta que te compras 30 cartas sacaste 300k por darte un ejemplo ahora eso te lo enseñé en la gráfica de Xbox pasa lo mismo en cualquier consola por ejemplo aquí tal cual 191 y la carta rebota 204 cada carta que le saques de profit una 5k si te compraste 10k son 50 10 cartas perdón son 50 te compraste 30 cartas son 150k y etc de la misma manera ahora ya que entendiste este apartado de que puedes hacerle flip diario a todas las cartas tú tienes que ir analizando en qué precios puedes entrarle y cómo analizas en qué precios puedes entrarle guiándote los días anteriores por ejemplo yo me voy al día lunes y el día lunes la carta tuvo mínimos de 185 183 182 el día de ayer te vas al punto mínimo y tuvo 191 183 o sea que el día de hoy tengo que encontrarle yo el punto de los 183 a 180 para comprarlo yo lo recomendaría 180 en el punto en el que lo encuentres si tú lo encuentras en 3 horas a 180 sabes que la carta vuelve a rebotar a 195 200 sin ningún problema esto lo puedes hacer con cualquier carta cualquier carta con demanda tiene esas fluctuaciones obviamente no te vayas con cartas de 900k porque son cartas que su tax son 50k entonces ahí solito te comes vivo el tradeo pero lo puedes ir haciendo con varias cartas noyer también puede ser un ejemplo por ejemplo te vas al gráfico horario te vas al día de ayer y ves su mínimo de noyer 163 mínimo en algún punto de noyer te vienes por acá 151 152 por acá el día lunes vas y haces lo mismo 154 156 y sabes que la carta llega a subir hasta 160k en máximo 168 incluso por acá lo tenemos a 175 y por acá lo tenemos no ha subido con lo cual el día de hoy todavía puede tener oportunidad de subir de este mano el noyer ¿a cuánto te puedo decir que suba? no, no va a subir a los 176 o 170 que dice por acá la carta a lo mejor te llega a subir a 175 perdón a 165 o 168 y al final de cuentas por profit de cada carta le estaría sacando unas 4k que te compraste 10 cartas son 40k ¿quién te va a regalar 40k? nadie te las va a regalar es mucho profit si lo haces conceptualmente ahora evidentemente si no tienes muchas monedas no te metas a flips no es un tradeo para ti los flips implican muchas cartas para sacar muy buen rendimiento el chiste es sacar 4k por carta 5k por carta e incluso 20k por carta y si te llenaste la lista de transferibles de yo que sé 50 cartas mínimo ya con sacar 5k por carta estarías sacando unas 250 mil al día ahora si tú no tienes tanto efectivo tantos monedas como le quieras decir ahí el problema los flips no son para ti tienes que tradear hasta llegar mínimo 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 para mi gusto un millón para entrar a los flips tienes que tener mínimo un millón y para mí es poco tener un millón ¿vale? ahora ya que entendiste cómo le puedes hacer flips a las cartas de promos pasadas todos los días también puedes irte al apartado de cómo hacerle flip a las cartas en momentos de pánico y esto es bien sencillo cuando hay un momento de pánico esto solo son dos oportunidades que tienes normalmente número uno la oportunidad de entrada cuando es pánico cuando va a salir una nueva promo ya sea pre-contenido o en contenido ¿qué quiere decir pre-contenido? antes de contenido y en contenido es cuando se están abriendo los sobres y algunas cartas están en pánico en ese momento ok tienes esas dos ventanas cuando salga nuevo contenido que es normalmente los días viernes ¿vale? ya que entendiste esto ahora tu segunda ventana normalmente es los días que meten SBCs los días que meten SBCs al juego hace que las cartas especiales de promos anteriores bajen ¿por qué? porque los SBCs son cartas que le pegan a la gente cuando son SBCs casino SBC casino como por ejemplo ¿cuál? tenemos un desafío activo que salió el día de ayer que es el bolsa de campaña no sé qué ¿no? este bolsa de campaña Paribas o como le digan ustedes bolsa de regalo de campaña ETC este es un un SBC casino el SBC casino implica que la gente venda sus cosas para ver que le salen algo que no está asegurado por ejemplo SBCs de iconos SBCs que te aseguran esto one to watch adidas numbers up bolsas de regalo que te aseguren yo que sé headliners etc todo este tipo de cosas que tengan pánico porque a la gente le gusta entrar al casino y vender sus jugadores para arriesgar sus cosas es momento de entrada porque el pánico genera que tú puedas comprar y revender a muchas cartas les pasa y lo vamos a ver con el mismo Davinson Sánchez y ahorita también se los enseño con SISOCO para que vean que ni siquiera cambio de jugadores pero que ustedes vean que funciona exactamente con todos primero que nada no lo olvides selecciona las cartas que tengan demanda de promos pasadas no te vayas a ir a un foot verde y dos y vayas a agarrar a un DIGU no te vayas a ir a un foot verde y dos y vayas a agarrar un DIGU puedes sacarle profit si le puedes sacar profit pero no es la meta de un flip el flip es que sea una carta con demanda para que sea requerida y evidentemente tenga más demanda y tú lo puedas vender más rápido vámonos con Davinson Sánchez nos vamos a ir al día de ayer que es cuando sale la bolsa la bolsa sale aquí en este preciso momento y la carta toca a fondo en 183 una carta que toca a fondo en 183 siempre la vas a poder snipear o pujar por menos sin problema alguno entonces tú la puedes comprar hasta en 180 sin ningún problema y la carta inmediatamente pasa a la demanda del CBC tiene un rebote un rebote en el que tú puedes decidir si venderla una carta que compraste en 180 por ejemplo y aquí te sale que la puedes vender en 196 obviamente este es un promedio seguramente la pudiste vender hasta en 200k ¿qué quiere decir esto? 10k por cada carta pero no solo eso tú decides si venderla aquí o esperar un poco más normalmente la gente que espera más tiene evidentemente mayor probabilidad de sacar más monedas ¿por qué? porque la carta empieza a subir poco a poco poco a poco porque la demanda de ese SBC comienza a bajar poco a poco y lo puedes ver te lo voy a enseñar en el gráfico de PC para que lo notes aún más todavía sale el SBC y la carta baja a 218 y 216 cálculale entre 218 y 216 la carta ahorita se encuentra a ese precio pero su punto alto de la carta estuvo en 230 y no no es porque la carta se extingue a final de cuentas es lo mismo que te acabo de explicar la carta tiene un punto mínimo que es cuando entra el pánico en el mercado y todas las cartas que son usables y son ofrecidas en los SBCs casi nos tienden a bajar entonces ¿cómo sabes elegir ese tipo de cosas? bueno eso ya dependerá totalmente de tu capacidad para elegir los jugadores y obviamente también tenemos lugares que nos auxilian ¿no? yo por ejemplo tenía una imagen que tenía todos los jugadores que se los voy a poner se los voy a mostrar por aquí miren en flips aquí tenemos los flips para que vean este el apartado de flips de pues sí lo que podía salir ¿no? a ver si la encuentro por acá apartado de flips uff no la encuentro bueno era una imagen que te podía salir ¿qué es lo que te podía salir? miren aquí está ¿qué es lo que te puede salir en esa bolsa de regalo ¿no? todas estas cartas que están viendo en pantalla tuvieron que haber bajado de precio si son meta o usables y haber rebotado todas no hay una carta de estas que no sea meta o usable que no haya bajado y rebotado y este tipo de cosas es la que a nosotros nos beneficia si ustedes se ponen a checar por ejemplo las cartas más interesantes que no están en el sobre por ejemplo Davidson Sánchez que no está en el sobre es una carta muy interesante porque ya se los repetí y demás es una carta que bajó en ese punto ustedes se vienen para acá y bajó en este punto salí de SBC y vuelve a rebotar la carta te vienes al SISOKO SISOKO es una carta que sí ofrece el SBC esta carta que sí ofrece el SBC es una carta que evidentemente bajó en ese preciso momento la carta se encontraba en 450 445 y 400 perdón y 400 100 Xbox y la carta cuando sale el SBC baja 20 o 30k más o menos por consola ¿qué pasa después? obviamente sabemos que la carta va a volver a ofrecer lo que tenía antes pero como es una carta que está en sobres va a rebotar aún más al ser una carta que está en sobres la carta ya está carísima ¿vale? ya de 430 440 que la compraba hasta 470 y lo mismo en sus respectivas versiones entonces jugadores que están en promos pasadas les puedes hacer esto cuando salga un SBC que asegura porque genere pánico ¿vale? esto ya es entendido totalmente ya no puedes tener pierde vámonos con el siguiente tema y es este el apartado de SBC de icono ¿vale? el SBC de icono genera pánico en solamente las siguientes cartas cartas top y cartas este icono ¿ok? cartas top y cartas icono cuando sale un SBC de icono ¿qué cartas suben y qué cartas bajan? eso es bien sencillo las cartas que suben cuando sale un SBC de icono solamente son las medias no va a haber otra carta que te suba cuando salga SBC de icono SBC de icono casino obviamente si te sale el Sócrates no va a subir nadie si te sale un KK en SBC no va a subir nadie pero si sale SBC casino de icono Prime Moments icono más 92 icono etcétera 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 es lo que hace que suben las medias y bajen los demás iconos ofrecidos en ese pack por ejemplo si sale un icono que ofrece un Prime Moments los iconos que van a bajar son Prime Moments ¿vale? si sale un SBC de icono que te ofrece medio y Prime van a bajar los medios y Prime así tal cual como ustedes lo están entendiendo y captando es de esa forma ahora ¿qué vas a hacer? en cuanto sale SBC tú puedes literalmente entrar al mercado y empezar a echarle ojo a las cartas que empiezan a bajar normalmente de iconos ya se saben las filtraciones antes entonces tú puedes desde la filtración empezar a echar ojo a las cartas porque incluso puedes agarrar por Snipe cierto tipo de cartas que empiezan a bajar desde la filtración porque dicen híjoles viene icono medio ¿qué tal que me toca Garrincha? vamos a vender mi Garrincha viene icono Prime y tengo a yo que sé Peter Sech vamos a vender a Peter Sech etcétera y la gente que tiene muchas monedas les encanta vender su equipo para hacer SBC casino entonces cartas como Donnarumma Toti Hakimi Toti bueno jugadores de ese estilo son cartas que bajan un poco en ese preciso momento al mismo tiempo que las cartas meta usables caras por ejemplo si te vienes a Fantasy 2 tú vas a ver que cartas que bajarían por un icono probablemente sean Sisoko probablemente sea un Dembélé probablemente sea un Coutinho y demás siempre y cuando el casino del SBC sea interesante eso le tienes que tener mucho ojo si no es interesante pues obviamente o está a buen precio pues no le vas a poder sacar nada de beneficios pero bueno estas son las maneras en las que puedes sacar el beneficio te vuelvo a dejar en pantalla los textos para que tú los veas flips de promo activa ya no sabes cómo hacer flips de promo pasada cómo hacerlo y flips por SBCs y pánico van de la mano por SBCs te lo repito son cuando salen SBCs casino y por pánico son los días de evento o cuando hay SBCs el pánico se genera cuando la gente tiene miedo de algo y empieza a vender porque no vaya a ser que pase esto no vaya a ser que el otro ese es el flip por pánico tú le vas a comprar al que tiene miedo tú no seas el que tiene miedo tú comprar el que tiene miedo ¿por qué? porque a final de cuentas todas las cartas cuando pasan el periodo de pánico llega el periodo de rebote y ahí es donde saca beneficio el que no tuvo miedo ok entonces tú puedes aplicar este tipo de cosas para sacar el beneficio el flip de icono normalmente la gente casi no lo hace y yo les recomiendo que si lo van a hacer el método como tal no se llama flips de iconos se llama Snipes de iconos y lo que haces es aprenderte los precios de los iconos y ponerte al minuto 59 a snipear iconos tal cual es lo único que se hace para snipear iconos no se se le llama flip de icono porque a final de cuentas sacas un beneficio a cierta carta de cierto precio y como tal le llaman flip pero es un snipe de un icono que lo revendiste al precio en el que está porque tú lo snipeaste barato así de sencillo no hay de otra o lo snipeaste o lo pujaste como sea entonces con esto creo que queda clarísimo qué son o cómo funcionan los flips dentro de este fifa y cualquier duda que tengan háganmela saber el apartado miniflips ya se los haré saber en otro video porque flips es una cosa enorme y obviamente miniflips es otra cosa es un video largo como ustedes lo pueden notar y bueno espero que esta información les haya servido y les funcione sé que es muy largo pero yo creo que con esto les va a quedar clarísimo cómo pueden entrar a hacer flips en todo momento ya sea diario ya sea por pánicos ya sea por promos etcétera etcétera ustedes decidirán todo vale pero bueno yo con esto creo que puedo despedirme les agradezco muchísimo por haberse pasado en el video si fue así no olvides regalarme un like suscríbete y deja en los comentarios yo llegué al final Roger dijiste Sancho Panza y con eso te regalaré una entrada al grupo de tradios gratuito pero eso me lo tienes que mandar en privado a Twitter y obviamente comenta el video porque si no estás comentando el video pues no tienes la entrada entonces comenta el video dale like di Roger dijiste Sancho Panza en Twitter obviamente y con eso los espero por ahí para darles su entrada al grupo gratuito un abrazo guapos descansen y los veo en un próximo video hasta la próxima chicos chao que nos vemos en el próximo video